Buenas tardes amigos de La Bonita Huasteca, soy Livia Díaz desde la ciudad de Jalapa. Me encuentro en la avenida Lázaro Cárdenas del Río, a la altura de Urban Center, en donde pues ya se realizó la tala de árboles, hasta donde varias personas de diferentes lugares de la ciudad que aman los árboles se dieron cita aquí después de la medianoche, cuando los alertaron los vecinos de la colonia Rafael Lucio que se oían estruendos muy fuertes y vinieron a ver y había pues grandes máquinas arribando árboles, aquí prácticamente arribaron árboles hasta la corona. En un momento les voy a mostrar cómo quedó esto. Hemos visto a una señora con un saumerio comunicándose con los árboles, hemos visto que llegaron ambientalistas, animalistas, jóvenes estudiantes, ciclistas, en fin, están tratando de que dé tiempo de que proceda un amparo que supuestamente se había metido ya desde hace más de una semana y entre otros están tratando de conseguir firmas de cinco personas de la colonia Rafael Lucio de Jalapa para meter otro amparo, pues en virtud de que uno no jaló y el otro... Quiero decirles que aquí donde estoy, el tráfico es lento, la gente desde la calle Herminio Cabañas viene despacito viendo, se detienen a ver, muchos tocan el claxon con simpatía por lo que está haciendo esta gente aquí. Y el gobierno municipal dijo que van a hacer aquí otra vialidad en el camellón. Yo no sé qué van a hacer con este puente peatonal que vemos al fondo. De continuar esto, pues todavía les falta por cortar 14 árboles más. Y han logrado tumbar 64, hasta donde ellos han contado. Aquí incluso hay un hombre enmascarado con un disfraz, pues apoyando esta situación. Gente que realmente no son ni de la colonia, pero que dicen que pues lo que hagamos de obras de cemento no lo vamos a poder comer. Estos árboles siempre estaban llenos de aves. Y bueno, esto fue el final de una historia que comenzó más o menos hace dos meses desde que se hizo el anuncio y había la amenaza de que iban a derribar los árboles. Estaban muy sorprendidos el domingo estas personas porque pues había regidores que habían dicho que me iban a apoyar y al final firmaron. Quién sabe en qué consistió. Ahorita hay brigadas aquí levantando lo que quedó.